Este 1 de diciembre nos unimos para concientizar y destacar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, una jornada dedicada a la prevención, la educación y el apoyo a aquellos afectados por esta enfermedad. En la Ciudad de México, diversas instituciones, tanto públicas como privadas, se suman a esta causa crucial. El poder de la prevención y la importancia de la empatía son algunas de las reflexiones que se tienen durante el Día Mundial del VIH. Lo primero es lo primero, las pruebas rápidas de VIH están al alcance de todos. Instituciones públicas como el INJUVE en la CDMX ofrece pruebas de VIH y sífilis todo el año de forma gratuita, así como ofrece una charla informativa para explicar el procedimiento y apoyo en caso de resultados positivos. En 2022 se registraron más de 360 mil casos de VIH en México, 39 millones a nivel mundial y más de 13,489 casos registrados en la CDMX. La lucha contra el VIH es una responsabilidad compartida. Hagamos de cada día una oportunidad para educar, apoyar y avanzar hacia un mundo sin VIH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!